Hola, me llamo Andrea, tengo 10 años y soy del Colegio Valladolid Rodríguez de Toreno. Os quiero recomendar este libro porque se trata de magia, se titula Kika Superbruja y el cumpleaños de Dani. Se trata de dos hermanos que no pueden celebrar el cumpleaños de Dani porque no puede ser ni su madre ni su padre. Entonces a Kika se le ocurrió una idea de llamar a su tía de Mallorca. Y cuando la llaman dicen que se equivocó llamando de número porque era muy aburrida su tía. Y entonces cuando llegó su tía a su casa la durmieron y celebraron el cumpleaños haciendo trucos de magia, como por ejemplo convirtiendo a cerdos de peluche en cerdos de verdad y luego tirándole piedras. Y os lo quiero recomendar porque a mí me ha gustado mucho y es como si estuvieras dentro del libro. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Para qué edad lo recomiendas? Lo recomiendo para 8, 9, 10 años. Muy bien, muchas gracias Andrea.